Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial Señor, yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya, cuando la iglesia marche ya Cuando la iglesia marche ya, Señor, yo quiero estar allá Cuando la iglesia marche ya, cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alma eterna rompe en claridad Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que se ha pasado el istad y el estar Cuando allá se pase el istad Cuando allá se pase el istad Cuando allá se pase el istad A mi nombre yo feliz responderé Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor En aquella santación Más allá Más allá En aquella santación Después de la batalla Nos coronará En aquella santación Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré 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 Y yo le alabaré